En estos momentos, tú serás testigo de la séptima producción en vivo de Gatán Santiago, el Jaguar de los Teclados. Así te lo proyecta Producciones AGM Tampico, Tamaulipas, México. ¡Comenzamos! El Jaguar de los Teclados, en vivo, volumen 7. Hola, ¿qué tal banda? Buenas tardes. Pues los esperamos, ya estamos listos, ya está por ahí instalamos el Jaguar. Ya está por ahí todo listo para llevar a cabo el inicio de las fiestas. Los invitamos a todo el municipio de Chontla, déjense venir al baile que podrá poner con todo. Déjense venir, aquí los esperamos, estará el Jaguar, el Jaguar de los Teclados. ¡Gracias! 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 Todas las chicas bailando y los trabajeros también. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!